Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mía muy buena Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mía muy buena Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Porque viene, yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido todo para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me pregunta su cebolla, yo le digo si mami de aquí no pasa na' La noche estaba otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti mujer Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti mujer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mía mujer Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer Oye yo, un trago, dos tragos, tres tragos y te estoy llamando Cuatro tragos, cinco tragos a la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando A mí me excita cada parte de tu cuerpo, quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te hablo de robo con este sentimiento, ven que yo te deseo Ya la quiero ver, esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti mujer Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti mujer Ti mujer, ti mujer, ti mujer, ti mujer